Moneda conmemorativa del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana El anverso de la moneda tiene la marca del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana y el águila de la zona UV. En 1926 fue construida por Guillermo Ramírez la escultura conocida como el águila de los lagos. Esto como parte de la decoración del entorno del Estadio Jalapeño, construido en 1925 por orden del entonces gobernador Heriberto Jaracorona. El águila dorada es contemporánea al puente Atenas y a la fábrica de hilados y tejidos que allí se encontraba. Está hecha en concreto armado. Por 75 años, el águila ha sido testigo de los cambios y transformaciones que ha tenido la Universidad Veracruzana a lo largo de su historia. Es por ello que ocupa el frente de la moneda conmemorativa del 75 aniversario, cuyos elementos son fecha conmemorativa, marca del 75 aniversario, el águila, leyenda, el águila, zona UV. Todos los elementos en relieve. En el reverso se encuentra el escudo heráldico de la Universidad Veracruzana. Contorno circular con detalles gráficos derivados de la flor de lis. Moneda realizada en plata, punto 999, 40 milímetros, peso 50 gramos, dos caras. Moneda conmemorativa del 75 aniversario.